¿Qué onda amigos? Aquí les traigo la tercera cuerda de la canción del Toro Mambo Espero que les guste, así es como toca la canción, espero que les sirva el tutorial En la tercera cuerda empezamos así Ahí empezamos de la, la sol fa mi, la sol fa mi Bueno esa parte ahí es unísono Ahí la nota son, mi fa sol la sol fa mi Mi fa sol la sol fa mi Si la sol fa si Ahí no hay ningunos adornos, yo los tapo así, espero que les guste Bueno ahí las notas son, mi sol si mi Mi sol si mi re dos si re dos si la si la sol sol si mi sol si mi mi sol si mi re dos si re dos si la si la sol sol si esos serían los adornos, y de ahí volvemos a tocar hasta esta parte bueno amigos, ahí en esa parte empezamos de si demod si 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 la sol fa re do si si la sol fa fa sol fa si fa sol fa si si la sol fa mi mi fa sol la la si la sol fa re do si si la sol fa fa sol fa do si fa la sol fa mi esa sería la parte de la tercera, después de tocar esa parte nos esperamos y tocamos hasta la parte donde ya va a cambiar la son hacemos esto bueno esa parte ahí es unísono, las notas son mi sol si mi sol si mi sol si la sol fa mi sol si la la sol fa mi mi serían las notas ahí es unísono ya pues como les he dicho para ir adorneando ahí pues ya es cuestión de cada uno a la idea que cada quien tenga tomamos basándonos en los acordes, cambio ahí luego luego cambia la tuba segunda vamos en el acorde de si demod si re fa después cambia a primera cambiamos al acorde de mi emol mi sol si después vuelve a cambiar a segunda al acorde de si demod si re fa y sobre esas notas podemos ir también tocan nosotros echando adornos o metiendo cualquier cosa ahí y ya para el final es así bueno y las notas son re fa la sol sol como les he dicho a esta parte lo pueden hacer un poquito más más larga o un poquito menos ya es como toquen ustedes la canción como la toque la banda pues nada más se acomodan pero pues lo importante es que ya tienen las notas que son estas re fa la sol sol y pues ya ustedes nomás van tocando al tiempo como la toquen pues todo lo que hacemos espero les guste si es como toque la canción y les sirva el tutorial bien bien bien